Gracias a las magistrales paradas de Iker Casillas y al agónico gol de Jesús Navas a tres minutos del final del partido ante Croacia, se despejaron los nubarrones que durante toda la tarde mantuvieron en ascuas a las aproximadamente 30.000 almas que se congregaron a la vera del Estadio Santiago Bernabéu. El área de aficionados de la castellana registró de nuevo otro lleno rotundo de seguidores de La Roja para seguir y animar a la selección española en un partido vital para Croacia y para Italia, pero sobre todo para España. Las gargantas que coreaban el himno a todo pulmón en los preliminares se fueron apagando a lo largo del primer tiempo, pese a que España tenía la posesión de la pelota. Poco a poco las caras pintadas se fueron transformando en un velado temor. España jugaba con lentitud y el gol de Italia cambiaba radicalmente el ánimo de los reunidos en el corazón de Madrid, ya que a Croacia no le quedaba más remedio que atacar el marco español. La tensión que se podía cortar durante todo el partido finalmente se desbordó con el gol de Navas. Y con él despejados todos los nubarrones que ennegrecieron la noche de Madrid, para alegría de los miles de aficionados que festejaron así la clasificación de España para cuartos como primera de grupo.